Después de ir a la universidad de mis sueños y aplicar para mi trabajo ideal Después de estudiar entomología o biología por cuatro años y después que me revisen mi familia por reportes criminales o uso de drogas me darán el trabajo que quiero Seré un especialista agricultural Todas las mañanas de mi vida me levantaré de mi cama y miraré la playa desde mi balcón Me cepillaré los dientes y me pondré mi ropa de ejercicio para pasear a mi perro a German Shepherd por la playa Llegaríamos al muelle de la playa de Manhattan Después regresaré a mi casa en donde me bañaré y me cambiaré al uniforme del trabajo Dejaré a mi perro en el patio de atrás con comida y juguetes Caminaré a mi carro Cadillac En mi carro pondré mi música favorita hasta que llego al trabajo Llegaré a mi trabajo en menos de 20 minutos Trabajaré a mi casa en menos de 20 minutos Trabajaré en el aeropuerto de Los Ángeles de lunes a viernes En el trabajo estacionaré mi carro en el estacionamiento en el frente del terminal de donde trabajaré En el terminal tendría que revisar las maletas de la gente por productos que podrían hacer daño a la agricultura de los Estados Unidos Yo revisaré varias maletas y enfrentaré gente enojada porque les quitaré sus cosas Regresaré al estacionamiento en donde estacioné mi carro Sería las 4 cuando saldré del trabajo Cuando regrese a casa saludaré a mi perro Comeré lo que cocinaré Descansaré en mi recámara Y veré SportsCenter hasta que me duerma Repitaré esta rutina todos los días de la semana Trabajaré fuerte todos los días de mi vida para hacer lo que quiero Pondré mis esfuerzos para agarrar las cosas que quiero en el futuro Lucharé para agarrar las cosas que quiero como una taza por la playa Un perro y un carro de lujo Y veré Gracias por ver el video.